Muy bien, continuamos con los bloques, en este sistema nos piden calcular la aceleración y la tensión A, esta es la tensión A en esta cuerda, aquí tenemos una polea que sostiene a un bloque de 60 kilogramos y a uno de 40 kilogramos, y quieren saber esta tensión cuánto es y la aceleración con que se va a mover todo este sistema, ¿ya? Aquí tenemos la flechita, como obviamente es el más pesado, va a jalar todo para este LA, y aparte le tenemos en plano inclinado, entonces como ya hemos visto el plano inclinado, primero aquí desdoblando el peso, ya sabemos que es en esta dirección, ¿ya? Siempre perpendicular, perdón, acá ya le puse aquí una flecha, esa no es, esta de acá es la flecha, perpendicular al plano, ¿ya? Desdoblando este ángulo, mismo va a ser en este ángulo de por acá, teniendo aquí la fuerza normal, acá el peso en X, el peso en Y, y este ángulo de aquí va a ser el mismo que me dan, 30 grados. Para no aprender peso, ya les dije que hay unas formulitas, perdón, el peso en X es igual, como es solo el movimiento en X, ese es el que vamos a tomar en cuenta. Va a ser 600 porque masa por gravedad, 60 que pesa por la gravedad que equivale a 10, es como es sin calculadora, vamos a hacerle con 10, por el seno del ángulo que este es 30. Y si fuera en Y, es el valor del módulo desde el peso 600 por el coseno de 30, ¿ya? Listo, en este caso solo vamos a usar esta, peso en X es igual, haciendo todo esto, hay que acordarnos que por el truco de los dedos, seno de 30 es un medio. Listo, todo número multiplicado por un medio, en este caso va a ser 600, es la mitad, la mitad de 600, 300 y 1, ¿ya? Listo, ahora, cuando tenemos bloques del sistema tenemos que ver la sumatoria de fuerzas a favor, menos la sumatoria de fuerzas contra. Y esto era que, igual a masa por aceleración, listo. Entonces, voy a reemplazar la sumatoria de fuerzas a favor, la que está empujándome es, acá, los 300 newtons del peso en X, ¿sí? Y aquí, menos cero del otro bloque, que no hay tanto movimiento en este de acá, en el bloque de 40, ¿sí? Igual peso no le vamos a poner porque no hay movimiento en Y, ¿no? Peso es así, movimiento de aquí, y acá estaría, esta sería la fuerza, pero la fuerza le vamos a considerar como latencia. Y acá la fuerza de rozamiento que no me da ningún factor en el diagrama de cuerpo libre, con eso se dan cuenta que da cero, ¿sí? Ese peso, no hay ángulo, ¿ya? Por la masa, es igual, perdón, a la masa del sistema, es decir, sumamos la masa de los dos bloques, 40 más 60 me da 100. Por la aceleración que no tenemos, que eso es lo que nos pide, ¿bien? Despejamos y ya estaría. Este 100 que está multiplicando, pasa a dividir, o podemos hacer esto. Este con este, este con este, con los trucos que ya hemos visto. Me queda que la aceleración es 3 metros sobre segundo cuadrado, y ya está. Uno de los inconvenientes que tenía. ¿Listo? Ahora, cero, no se olviden, es porque aquí no hay ángulo, no puedo sacar ningún peso ahí en, a favor ni en contra en este bloque. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que ver es la tensión en el punto A. En este punto de aquí, ¿cuánto me vale? ¿Sí? Para eso, como es una fuerza la tensión, entonces la tensión en el punto A es igual a masa por aceleración. Como es la aceleración que sacamos ahorita, la del sistema, este con este bloque tienen la misma. Entonces, multiplico la masa del primer bloque 40, que es la que nos interesa, por 3 de la aceleración, y ya tendríamos todo. 4 por 3, 12, y aumenta el 0, esa es la tensión en yuntas. ¿Listo? Nada más. Facilito. No hay que olvidarse, si es que se saltaron el video de fuerzas con ángulos o de plano inclinado, tienen que volver a ver ahí, explico, las detenido, de dónde viene esto y las fórmulas. ¿Sí? Porque aquí aplicamos los dos procesos. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video.